Colima cuenta con el presidente, pero también quiero decir que nuestro presidente no está solo, que nuestro presidente cuenta con Colima. Hace unas semanas el INE nos pidió bajar una publicación donde 18 gobernadoras y gobernadores mostrábamos nuestra postura con respecto al proyecto que encabezas. Así que intentaré ser cuidadosa con la forma de abordar este tema. En siete semanas en nuestro país se realizó un ejercicio histórico, un ejercicio que sentará un precedente para evitar que los malos gobiernos, corruptos y neoliberales vuelvan y se mantengan en el poder sin contar con el respaldo del pueblo. Por primera vez un presidente se someterá a la voluntad popular a poco más de la mitad de su mandato y no es casualidad que seas tú de mutuo propio quien inicie con un ejercicio ejemplar. Quienes coincidimos con este proyecto sabemos la importancia histórica de lo que ocurrirá este 10 de abril. Entendemos el significado profundo de la frase con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y no quería dejar de mencionar que estoy segura que así como Colima cuenta contigo, tú cuentas con Colima. No me extiendo más, solo reitero que es un gusto contar con la presencia de todas las autoridades del Gobierno de México y coincidir con ustedes en esta convicción por la transformación y en este esfuerzo día a día para que juntas y juntos logremos construir una patria más justa.